En la escala ASA vamos a empezar a ver pacientes jóvenes, pacientes jóvenes y sobre todo sanos. Ese es en la escala 1. Ahora, la mortalidad de los pacientes ASA 1 va a ser muy, muy baja. La probabilidad de morir durante la cirugía es menor al 0,03%. Porque estamos hablando de pacientes sanos que están dentro de su peso normal, no son hipertensos, no tienen problemas cardíacos, no tienen problemas pulmonares, etc. Están completamente sanos, solamente se van a ser sometidos a una operación. Ahora, dentro de esta escala del nivel 1, donde vamos a encontrar a los pacientes sanos, no debemos incluir a los neonatos. Aquí no se incluyen, tampoco debemos incluir a los ancianos. Tampoco se incluyen a las gestantes. Y ningún paciente que tenga patologías sistémicas, como les dije, la hipertensión. Entonces, este grupo de acá no debería incluirse dentro del ASA 1. En ASA 1 solo van a ir pacientes sanos, ¿no? Como de repente nosotros, que estamos entre los 20, estamos entre los 25 años. Entonces, aquí entran estas personas. Luego, vamos a tener la escala ASA 2. En el ASA 2 vamos a ver a pacientes que se van a operar que tienen una mortalidad del 0,2%. Entonces, es bastante, bastante baja también. Aquí se van a agrupar los pacientes que tienen patologías, pero van a ser patologías bien controladas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, es un paciente que es hipertenso, pero toma su losartán, por ejemplo. Estamos hablando de un paciente diabético, pero que cuida su alimentación, que está consumiendo metformina también para poder controlar su glucosa. Entonces, tenemos pacientes con patologías bien controladas, entre leves y moderadas. ¿Sí? O sea, que sean patologías que no mellen demasiado su salud. Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca no debería entrar en ASA 2, porque ya es una patología un poco más grave. ¿Qué más? Vamos a incluir aquí también a pacientes, como dije, como tienen las enfermedades bien controladas, no tienen limitaciones funcionales. Por eso vamos a poner acá que no tienen, sin limitaciones, funcionales. ¿Qué ejemplos vamos a encontrar dentro del ASA 2? Vamos a encontrar a pacientes, como les mencioné, hipertensos, pero que toman su losartán. Si tienen una urgencia hipertensiva, tienen el captopril. Tenemos a los pacientes diabéticos que consumen su metformina y que tienen una buena alimentación. Tenemos a los pacientes asmáticos también. Estos pacientes asmáticos también que son controlados. Entonces, estos tres que están controlados. Luego, vamos a tener aquí, si vamos a incluir a los neonatos. Vamos a incluir también a los ancianos, que en ASA 1 no estaban. Tenemos a los ancianos. Mayores a 65, mayor o igual a 65 años. Y vamos a tener a las gestantes. Vamos a tener aquellos que son fumadores. Y pacientes que pueden padecer de epilepsia, por ejemplo. Por último, vamos a incluir en este grupo también a los pacientes que son obesos. Sin embargo, tienen un IMC, que sea, a ver, vamos a volver a colocarlo. Son obesos que tienen un IMC mayor o igual a 30. Pero menor a 40. Aquí vamos a encontrar a todo este grupo. Entonces, no se olviden que en ASA 1 vamos a encontrar a los pacientes sanos, sin incluir a los neonatos, a los ancianos, a los gestantes y a aquellas personas que tienen una patología sistémica. En el caso del ASA 2, vamos a encontrar a pacientes que tienen sus patologías, como la hipertensión, diabetes, asma, pero bien controladas. Toman sus medicamentos. Vamos a encontrar también, como les dije, a los pacientes que pueden padecer de epilepsia, obesos, pero que tengan un IMC mayor o igual a 30, pero menor a 40. Y en este grupo de ASA 2 vamos a encontrar a los neonatos, ancianos, gestantes. Todos los que no estaban en ASA 1 los pasamos a ASA 2. Continuando, vamos a pasar a ASA 3. En este caso, los pacientes ya tienen un riesgo de morir durante la cirugía un poco mayor. Esta va a ser de 1.2%. Que igual sigue siendo bajo. Y aquí, en ASA 3, vamos a encontrar a aquellos pacientes que tienen patologías ya en un estado más severo. Y sobre todo, están mal controladas. Por ejemplo, acá van los pacientes hipertensos. Que no toman ninguna medicación. O sea, siguen con su vida normal. Sin tomar ningún medicamento. Sin siquiera asistir a un control. Luego, por ende, si están mal controladas, vamos a encontrar en ASA 3 a pacientes que tienen limitaciones físicas. O sea, por obvio motivo. Como no se controla la hipertensión. Como no se controla la diabetes. Entonces, ya esto les acarrea problemas. ¿Sí? Entonces, listo. ¿Qué ejemplos tenemos en ASA 3? Vamos a encontrar a pacientes con, por ejemplo, como les dije. Hipertensión. Diabetes. Pero mal controladas. Vamos a encontrar a los obesos. Pero con un IMC mayor a 40. O sea, este ya es una obesidad mórbida. Vamos a encontrar a aquellos pacientes que pueden haber padecido en algún momento de su vida una angina estable. Recuerden que la angina estable se produce es el dolor opresivo en el pecho que calma al reposo. Asimismo, vamos a incluir acá a los pacientes que han tenido un infarto o han tenido un ACV, un accidente cerebrovascular, pero hace más de tres meses. Aquí tenemos a estos. Luego, en el ASA 4 vamos a encontrar a aquellos pacientes que ya su condición de vida es una amenaza constante. O sea, pueden tener algún desencadenante de enfermedad en cualquier momento. Aquí vamos a tener una mortalidad del 8%. Como les dije, son pacientes que son una amenaza constante. Para su vida, ¿no? Para la vida. Aquí vamos a encontrar a pacientes que padezcan de insuficiencia cardíaca. Recuerden que para llegar al estado de insuficiencia cardíaca es algo crónico. Es un proceso de muy largo plazo. Entonces, vamos a tener pacientes con insuficiencia respiratoria. severa. Vamos a encontrar pacientes ya con anginas, pero son pacientes que han padecido de anginas inestables a lo largo de su vida. O sea, que han tenido que ir a una emergencia para poder solucionar el problema. Luego, vamos a encontrar a los pacientes que hayan tenido un infarto o un ACV hace menos de tres meses. O sea, bastante reciente. Y acá también vamos a encontrar un paciente politraumatizado. Por ejemplo, un paciente que haya sufrido un accidente de tránsito y que necesita entrar a sala urgentemente porque puede tener una hemorragia intracranial, por ejemplo. Entonces, necesita entrar a sala para resolver la emergencia. Entonces, esos pacientes se clasifican en ASA 4. Luego, ya casi para acabar, vamos a tener el nivel 5. El nivel 5 ya tiene un riesgo de mortalidad del 34%. Aquí, este 34%, vamos a ubicar a los pacientes que, si no se operan, van a vivir menos de 24 horas. O sea, son pacientes que son una urgencia nivel 1. Entonces, por ejemplo, aquí, vamos a colocar a pacientes que tengan una ruptura de aneurisma. Estos pacientes sí o sí necesitan atención inmediata. Si no, su vida se vería comprometida. Entonces, estos pacientes, aún entrando a sala de manera urgente, el riesgo de morir es bastante alto, es del 34%. Y ya, para acabar, los pacientes de nivel 6 son aquellos pacientes que ya están calificados como muerte cerebral, ¿no? Entonces, que ya son pacientes que son donantes de órganos. Entonces, pacientes con muerte cerebral que son donantes. Entonces, principalmente, para términos de examen tanto como en cirugía como en anestesiología que también van a ver este tema, necesito que recuerden lo siguiente. Necesito que por lo menos se acuerden de cómo diferenciar un ASA 2 cómo diferenciar un ASA 3 que son los más, los que tienen más detalles, ¿no? no se olviden que el ASA 2 son pacientes que bien controlados están también en este grupo los obesos con un IMC mayor o igual a 30 pero menor a 40 y en el ASA 3 vamos a encontrar igual pacientes hipertensos, diabéticos, pero con enfermedades mal controladas que no están tomando su medicación. hasta ahí alguna duda si no podemos seguir de repente que vaya más lento listo entonces vamos a seguir con respecto a la mano derecha ustedes en su clase de mañana les van a explicar tenemos la regla del 3-3-2 esa regla del 3-3-2 ¿en qué consiste? es para evaluar la vía aérea cuando un paciente va a ser intubado antes de entrar a sala siempre el anestesiólogo o el paciente llega está a punto de entrar a sala y el anestesiólogo evalúa, ¿no? ¿qué tan fácil es su intubación si este paciente va a tener una vía aérea fácil o difícil? porque depende de eso es la conducta del anestesiólogo y el riesgo que pueda tener la operación un paciente con una vía aérea difícil probablemente se tenga que cambiar la manera de anestesiarlo entonces tenemos la regla del 3-3-2 ¿en qué consiste esta regla? refiere a que al paciente está en decúbito dorsal está echado en la camilla y el anestesiólogo evaluar le pide que abra la boca como pueden ver en la imagen de acá y lo que va a hacer el anestesiólogo es intentar introducir dos dedos y medio hasta allá tres dedos sería lo ideal ¿no? pero que entren suficiente con dos dedos no hay problema entonces ahí está el primer tres que entren tres dedos por la boca luego el otro tres va a ser a nivel del mentón va a colocar tres dedos acá como pueden ver aquí va a colocar tres dedos en el mentón y tienen que tienen que entrar los tres dedos sí o sí si entraba por ejemplo dos dedos ya estaríamos hablando de una vía aérea un poco más complicada entonces aquí tenemos al segundo tres y finalmente tenemos al dos ¿para qué es el dos? ¿qué mide el dos? va a medir la distancia entre el cartílago y oides y la tiroides ¿sí? entonces lo que va a hacer el anestesiólogo primero es introducir los tres dedos en la boca y ver qué tanto entra si entran dos será por bien servido el paciente se le puede intubar luego va a medir a nivel del mentón con tres dedos más y luego va a medir la distancia entre el cartílago y oides y el cartílago tiroides aquí entonces si todo está ok podemos hablar de un paciente con un paciente con una vía con una vía aérea adecuada que va a estar apto para ser intubado ahora esta regla del 3-3-2 no es tan usada a veces lo que más usan es el test de Malampati que es este de aquí entonces al paciente lo que van a hacer es pedirle que abra lo máximo que pueda la boca como podemos ver en las imágenes y lo ideal es que esté en el nivel 1 en el nivel 1 que tiene que visualizarse tiene que visualizarse la úvula completamente como pueden ver acá al paciente se le ve la úvula se ve completa sin embargo si ya estamos hablando de por ejemplo un Malampati 2 quiere decir que se le ve parcialmente la úvula como pueden ver acá le falta la campana entonces ahora me faltó decirles en Malampati 1 que es el ideal lo que se debe ver es la úvula y se le debe ver la faringe posterior faringe posterior ahora con el caso de Malampati 3 que es este de aquí como pueden observar ya la úvula no se observa para nada o prácticamente nada solo se ve el inicio la raíz de la úvula entonces vamos a colocar que un Malampati 3 es una úvula casi nula mientras que Malampati 4 estamos hablando de la el peor la úvula no se ve para nada es un paciente que probablemente no pueda abrir correctamente la boca o tenga una lengua muy grande muy prominente por A o B enfermedades entonces aquí en Malampati 4 va a ser vamos a poner nada no se ve la úvula finalmente como última parte para para esta diapositiva vamos a tener este cuadro de exploración física preoperatoria esta exploración física preoperatoria que refiere por ejemplo en cuanto al sistema nervioso central previo a una operación lo que hay que observar es qué tan orientado en tiempo espacio y persona está en cuanto al aparato cardiovascular hay que evaluar la presión del paciente hay que ver si ambos los pulsos periféricos están palpables se le ausculta al paciente para escuchar los focos cardíacos si hay algún soplo cuál es el ritmo en el caso del sistema respiratorio se le auscultan todos los campos pulmonares para evaluar que estén indemnes o de repente si en alguno el murmullo vesicular no pasa adecuadamente y en cuanto a la vía respiratoria bucal lo que van a hacer es primero evaluar si el paciente pueda movilizar adecuadamente el cuello se le puede visualizar la úgula con el test de malampati verificar y preguntarle al paciente si tiene dentadura postiza dientes artificiales porque eso se debe retirar dado que cuando se aplica la anestesia el paciente pierde cualquier tono muscular entonces podría tragarse podría obstruirse con la con la dentadura postiza y eso complicaría bastante la le complicaría bastante el trabajo al anestesiólogo entonces necesitan retirarlos y bueno finalmente la distancia tiromentoniana que lo que se encarga es del 3-3-2 como les dije entonces primero 3 en la boca 3 en el mentón y 2 en la distancia entre el cartílago y la tiroides finalmente en cuanto a pre-anestesia pre-quirúrgicos cuando ustedes van a necesitar pedir un EKG nosotros vamos a pedir un EKG en pacientes que tengan patologías cardíacas vamos a pedir un EKG en pacientes varones que sean mayores a 45 años y en mujeres que sean mayores a 50 años posterior a ello lo que vamos a hacer es cuando vamos a pedir una radiografía a un paciente cuando hay enfermedad toráxica o cuando va a ser por ejemplo una cirugía de tórax necesitamos evaluar los pulmones pruebas de función pulmonar también se van a pedir en pacientes que sean asmáticos pero asmáticos severos eso ya lo deben haber visto en medicina 2 vamos a ver a pacientes que sean obesos o sea cuando estamos hablando de obesidad estamos hablando de un IMC mayor a 30 entonces no se olviden un IMC mayor a 30 pero menor a 40 es un ASA 2 luego que más tenemos a pacientes que se les vaya a hacer una resección pulmonar o como se dice lobectomía resección pulmonar después pasando al ayuno preoperatorio con respecto al ayuno preoperatorio si alguno de ustedes los han operado no sé por ejemplo el apéndice bueno no el apéndice es una emergencia no de cualquier otro tipo de operación siempre tienen que tener un ayuno de comida deben evitar comer 8 horas antes de la cirugía por ejemplo en caso de un lactante tenemos que la leche materna no debe ser consumida hasta 4 horas antes de la cirugía en caso de líquidos claros para cualquier paciente no deben ser consumidos antes de las 2 horas finalmente ya para acabar con lo preanestésico y esto creo que es lo que más preguntan de este tema es la fiebre posoperatoria la fiebre posoperatoria es bastante común en los pacientes como su nombre lo dice posoperados sin embargo dependiendo del tiempo y dependiendo del tipo de cirugía va a influir la causa entonces nosotros para considerar una fiebre posoperatoria estamos hablando de primero 38 grados ¿sí? una fiebre mayor a 38 es considerada fiebre en un paciente posoperado luego luego de eso vamos a tener que la clasificación de la fiebre vamos a considerar que una fiebre es aguda cuando por ejemplo de 1 a 2 días después de la operación es inmediata temprana la tenemos entre 3 y 5 días después de la operación y ya tardía es de 5 a 8 ahora lo más frecuente que se ve son las fiebres inmediatas ¿no? muchas veces por el manejo de los por el manejo por ejemplo en el caso de una laparotomía exploratoria que es cuando abren el abdomen del paciente para ver por ejemplo pueda tener una torsión intestinal por la misma manipulación del intestino hay una reacción inflamatoria del cuerpo después de la cirugía entonces eso puede ocasionar fiebre dentro de las causas de fiebre posoperatoria según los días principalmente y eso a mí me vino en el examen cuando llevé cirugía es que la atelectasia dentro del día 1 y el día 2 poscirugía estamos hablando de una fiebre inmediata vamos a encontrar que la atelectasia es la primera causa de fiebre en el primer o segundo día posoperatoria debido a que la atelectasia está causando una inadecuada ventilación mecánica pero recuerden esa palabra clave las atelectasias son la principal causa de fiebre posoperatoria dentro del día 1 y día 2 eso es lo principal que necesito que se encuentren hasta ahí hay alguna duda o podemos continuar y ahora sí vamos a pasar a hernias ya está bien entonces vamos a seguir vamos a cambiar el color y vamos a pasar ahora sí a las hernias en cuanto a las hernias vamos a primero vamos a diferenciarlas de lo que es una eventración vamos a hacer zoom acá y lo vamos a tener de la siguiente manera tenemos las hernias y tenemos las eventraciones estamos encerrándolas ¿en qué consiste una eventración? una eventración es que se salga contenido abdominal pero por un agujero que ha sido causado por una cirugía por ejemplo una mujer que tenga que haya tenido varias cesáreas posteriormente a lo largo de su vida puede tener puede padecer de una eventración ¿por qué? porque el agujero para hacerlas para acceder al útero ha sido generado a la hora de hacer la cirugía no es que exista no es que haya existido ese agujero previamente entonces la eventración es la salida de contenido abdominal por un orificio adquirido sobre todo por una cirugía sin embargo una hernia es una protrusión la salida de contenido abdominal como les dije pero por un orificio natural ustedes de repente en anatomía han visto que a lo largo del abdomen hay ciertos a lo largo del abdomen y cerca sobre todo al ligamento inguinal hay varios orificios entonces entre los músculos entonces una hernia es la protrusión de contenido abdominal a través de un orificio natural que ya existe desde el nacimiento sin embargo una eventración es la protrusión de contenido abdominal pero a través de un agujero que ha sido provocado en una cirugía como les dije por ejemplo en el caso de las mujeres las cesáreas justo el sábado vi una paciente que era una multipara que había tenido más o menos cuatro cesáreas entonces justo llegó a la emergencia porque tenía una eventración tenía un bulto en en la fósil de aquí izquierda que a la palpación se sentía como contenido abdominal entonces en este caso en ese caso no era una hernia sino era una eventración debido a que había había sido múltiple cesareada sobre todo en esa zona entonces eso era lo que había provocado la eventración porque habían dejado un agujero que bueno se suturan sin embargo en algunos casos pueden provocarse estas eventraciones luego como les decía tenemos factores de riesgo para la eventración en el caso de los factores de riesgo para la eventración vamos a tener que herida operatoria se puede infectar infección de la herida operatoria vamos a tener un paciente que por ejemplo esté mal nutrido vamos a tener también sobre todo una mala técnica quirúrgica en esta mala técnica quirúrgica es donde vienen los problemas de repente no se ha cerrado adecuadamente el orificio por el cual se accedió al útero entonces la paciente puede padecer de eventraciones en el futuro luego cuáles son las causas ya mencionamos las causas más frecuentes puede ser una mala técnica quirúrgica una infección del sitio operatorio una malnutrición de la paciente en qué tipo de incisiones vamos a ver más frecuentemente eventraciones vamos a ver eventraciones más frecuentemente en incisiones medianas luego por ejemplo en las laparotomías exploratorias muchas veces cuando hay laparotomía cuando escuchen laparoscopía es cuando meten la camarita que ustedes deben haber visto por ahí y cuando es laparotomía es cuando abren el abdomen necesitan abrirlo para ver qué está pasando porque la paciente por ejemplo puede estar con vómitos puede estar con fiebre puede estar con mucho dolor y eso puede deberse a una torsión intestinal que con una laparoscopía no podemos solucionar necesitamos entrar sacar el intestino y solucionar la eversión ahora si por ejemplo el intestino ya está necrosado debido a que han pasado muchas horas de esa inversión de esa torsión intestinal lo que hay que hacer es resecar sacar esa parte del intestino y hacer una anastomosis entonces bueno en estos casos se tienen que realizar incisiones de mediano tamaño para poder sacar el intestino y explorarlo para ver dónde está el problema también vamos a encontrar en qué otro tipo de incisiones medianas vamos a encontrar en incisiones de tipo supraumbilicales incisiones por encima del ombligo que sean mayores o iguales a 3 centímetros ¿ya? y sobre todo en cirugías de emergencia en pacientes que han tenido que entrar a sala de emergencia no se han tenido muchos cuidados preoperatorios y debido a que su vida está en peligro muchas veces se cometen por error se cometen malas técnicas quirúrgicas debido a la emergencia entonces estas son estas tres pueden ser las causas de una eventración incisiones medianas que sean supraumbilicales mayores a 3 centímetros y que hayan sido de emergencia entonces estas tres si las juntamos aumentarían muchísimo el riesgo si se presentan en un mismo paciente posterior a ello tenemos esta imagen de acá en esta imagen de acá vamos a reconocer los distintos puntos del abdomen por los cuales puede salir una hernia vamos a tener lo siguiente vamos a tener primero primero necesito que ubiquen el ligamento inguinal el ligamento inguinal va a ser esto que estoy pintando de azul entonces una vez delimitado el ligamento inguinal vamos a delimitar lo siguiente seguimos esta raya debajo del ligamento inguinal vamos a tener a las hernias crurales por encima del ligamento inguinal como pueden ver acá vamos a tener vamos a tener a las hernias inguinales luego en esta zona de aquí vamos a usar el azul de la pared abdominal vamos a tener a la serna hernias de spiegel son se escribe así hernias de spiegel spiegel que más adelante las vamos a detallar a nivel del ombligo si por ahí está la protrusión de contenido abdominal se le conoce como hernia umbilical y por encima del ombligo vamos a encontrar a las hernias epigástricas recuerden como acabamos de mencionar en las hernias epigástricas perdón en la zona epigástrica es donde vamos a encontrar la mayor cantidad de ventraciones y finalmente casi ya para la zona posterior ya no estamos hablando del plano anterior del abdomen sino en la espalda sino que acá en la figura lo han puesto a un costado vamos a encontrar a las hernias de petit entonces nuevamente tenemos a las hernias crurales no se olviden que este es el ligamento inguinal ¿ya? debajo del ligamento inguinal vamos a encontrar a las hernias crurales por encima del ligamento inguinal vamos a encontrar a las hernias inguinales luego a nivel del ombligo vamos a encontrar a las hernias umbilicales por encima del ombligo vamos a encontrar a las hernias epigásticas y a nivel de la pared abdominal medial vamos a encontrar a las hernias de Spiegel que ahora vamos a revisar. De todas ellas vamos a encontrar que la hernia inguinal es la que más debemos aprender. ¿Por qué? Porque las hernias inguinales son las más frecuentes. El lado en donde más frecuentemente se presentan las hernias inguinales va a ser el lado derecho y como subdivisión de las hernias inguinales vamos a encontrar a las hernias directas e indirectas. Sin embargo, la más frecuente es la indirecta. ¿Qué ahora vamos a explicar? Listo. Entonces, ¿hasta ahí hay alguna duda? Si no, podemos continuar. No se olviden de la diferencia entre una eventración y una hernia. ¿Puedes repetir acerca de la hernia de Petit, por favor? Sí, ahorita más adelante la vamos a ver. No te preocupes, pero lo que mencioné de la hernia de Petit es que, bueno, en la imagen la han puesto en la parte anterior del abdomen, de la pared abdominal. Sin embargo, esta hernia de Petit se le conoce también como una hernia lumbar. Entonces, como su nombre lo dice, va a estar a nivel de la espalda en la zona lumbar. Ya, ahorita la vamos a revisar mejor. La hernia de Petit también se le conoce como hernia lumbar. Luego de eso, vamos a ir revisando cada uno de los tipos de hernia. Este era un plano principal. Vamos a pasar a otra clasificación de las hernias. A las hernias se les puede clasificar como reductibles y como hernias y reductibles. Esos van a ser los dos principales grupos. Dentro de las reductibles vamos a tener a las hernias coercibles y a las incoercibles. ¿Qué quiere decir cada una? Las hernias coercibles van a ser aquellas que al paciente se le sale el contenido abdominal por la hernia. Sin embargo, el médico la reduce, o sea, vuelve a meterla, vuelve a meter la hernia y se queda reducida. O sea, se salió una vez, la empujan, la hernia, y ya no regresa. Se queda reducida. Las hernias incoercibles son aquellas que el médico las intenta reducir manualmente, las quiere meter, y se meten. Y antes de que pasen 20 segundos, vuelve a salir. El paciente no puede ni decirte gracias, y ya se salió de nuevo. Entonces, las reductibles son aquellas que se pueden regresar, se pueden reducir manualmente por el cirujano, por el médico. Sin embargo, las coercibles son aquellas que ya se redujeron y se quedan ahí. Sin embargo, las incoercibles son aquellas que entraron, pero antes de que te digan gracias, se volvió a salir. Luego, vamos a tener a las hernias irreductibles. Son aquellas que, como su nombre lo dice, no se pueden reducir de manera manual. El médico no puede regresar el contenido abdominal. Entonces, dentro de estas, vamos a encontrar a la encarcerada y a la estrangulada. ¿Dónde las podemos ver? Las tenemos acá, en la imagen. Tenemos acá a la... La encarcerada. Y esta es la estrangulada. ¿Cuál es la diferencia? Ya se puede verificar en la imagen. La encarcerada es aquella que, ok, no se puede reducir. Sin embargo, el paciente como clínica va a tener una obstrucción intestinal y si revisamos la vasculatura del intestino, el paciente, su intestino está indemne. ¿Qué quiere decir esto? Que en ninguna parte se ha necrosado. La circulación se ha mantenido normal. Entonces, cuando haya que entrar a operar, probablemente no se tenga que resecar nada. Sin embargo, en las hernias estranguladas, como pueden ver en la imagen, la parte del intestino que se ha salido está morada, está isquémica y probablemente necrosada. Entonces, eso no va a recobrar vida. Lo que tienen que hacer es el cirujano retirar esa parte y hacer una anastomosis del intestino. Esa es una hernia estrangulada. Y sobre todo, lo que tienen que recordar, esta hernia estrangulada es bien importante porque como clínica te va a dar obstrucción intestinal. ¿Qué más nos va a dar? La vasculatura, como pueden ver, como está morado el intestino, la vasculatura está nula. Y laboratorialmente, nos va a dar leucocitosis. Recuerden que en cirugía siempre se tiene que pedir laboratorio porque eso nos va a ayudar a diagnosticar varias patologías. Nos va a dar la hernia estrangulada, leucocitosis. Nos va a dar también fiebre. Y nos va a dar cambios en la coloración de la piel. La coloración cambia. Entonces, como repasando, recuerden, tenemos a las hernias reductibles y las irreductibles. Las reductibles se pueden reducir. Las coercibles se van a quedar ahí reducidas. Las incoercibles se reducen, pero se vuelven a salir. Las irreductibles son aquellas que no se pueden reducir de manera manual. La encarcerada es la que la vasculatura está bien, no se ha necrosado nada, mientras que la estrangulada es aquella que sí se encuentra necrosado el intestino que se ha salido de la cavidad abdominal. Y laboratorialmente, no se olviden, vamos a encontrar leucocitosis. Al examen vamos a encontrar que la coloración de la zona ha cambiado. Y vamos a encontrar que el paciente tiene fiebre. Posterior a ello, vamos a ver. A ver, primero, ¿hay alguna duda aquí? Si no, podemos continuar. Ya. Entonces, ahora pasando a las hernias con nombres propios, por así decirlo, vamos a encontrar a las de aquí arriba. Tenemos a Litré, Amiens, Garengo, Ritzer y Maile. En este caso, vamos a encontrar que la hernia de Litré, que es la más preguntada siempre en los exámenes, es una hernia, pero tiene una característica. ¿Cuál es el contenido de esta hernia? El divertículo de Meckel. ¿Qué es el divertículo de Meckel? Lo vamos a aprender más adelante en otra clase. Sin embargo, es un rezago anatómico. ¿Sí? Es un rezago anatómico del intestino, que es este pedacito de acá, que estoy encerrando. Y este pedacito regularmente se pega a la pared del abdomen. Ya no tiene ninguna función específica ni nada, pero ustedes más bien cuando vaya avanzando el curso van a ver un tema que se llama diverticulitis, si no me equivoco. Y en diverticulitis es cuando este divertículo de Meckel tiene problemas. Se puede, por ejemplo, se puede necrosar por una inversión. Pero en este caso, la hernia de Litré es aquella en la que el contenido de la hernia es el divertículo de Meckel, como pueden ver en la foto, bueno, en el dibujo. Luego, la hernia de Amian y de Garengout son bastante parecidas entre sí. ¿Qué es lo que las va a diferenciar? En ambas se va a salir el apéndice. El apéndice se cal. No se lee bien, vamos a escribirlo con un color que se lea. En ambas se sale el apéndice. Sin embargo, en Amian se va a salir a nivel inguinal, o sea, por encima del ligamento inguinal. Se sale el apéndice por arriba. Y en Garengout el apéndice va a salir a nivel crural. O sea, por debajo del ligamento inguinal. Luego, tenemos, esta también es bastante preguntada, la hernia de Richter. Vamos a resaltarla. Esta hernia de Richter es como lo muestra acá en la figura. Esta raya verde, que podemos ver acá, es el saco herniario. ¿Y qué es lo que se está saliendo por el saco herniario? Se está saliendo un pedazo de intestino, pero no completo. A esta hernia de Richter se le conoce como una hernia en pellizcamiento, porque no se sale completamente el intestino, sino se sale un pequeño pedazo, como si pellizcaras un trocito y se saliera. Entonces, acá tenemos una hernia por pellizcamiento. Y en el caso de las hernias de Mydel, que es esta de acá a la derecha, y la tenemos en esta figura que estoy encerrando, estas hernias son cuando se salen dos asas intestinales. Por ejemplo, acá pueden ver una que se está saliendo y acá pueden ver la otra. Se están saliendo dos asas intestinales. Por lo tanto, por la presión del saco herniario y las asas intestinales, una tercera asa, que es la que está acá arriba, es la que se isquemiza. En consecuencia, esta es la hernia afectada. Entonces, si les hablan de hernia de Mydel, están hablando de una doble asa herniaria. Posterior a ello, vamos a tener las hernias en pantalón o mixtas, vamos a tener las hernias deslizadas y las hernias de Spiegel. En el caso de las hernias en pantalón o mixtas, lo que vamos a ver se les conoce así a aquellas que van a salir, vamos a escribirlo y de ahí les enseño la figura, salen por ambos lados de los vasos epigástricos inferiores. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer un zoom a la imagen de acá. ¿Cuáles son los vasos epigástricos? Vamos a... Acá tenemos la arteria epigástrica y acá tenemos la vena epigástrica. Acá están las dos, que acabo de pintar de rojo y azul. Entonces, una hernia en pantalón o una hernia mixta es cuando hay un doble saco herniario. Tanto como pueden ver aquí, se ha salido. Y aquí hay otro saco herniario. Tenemos dos sacos herniarios, uno a cada lado de los vasos epigástricos. Perdón, perdón. Ya, aquí. Tenemos acá los vasos epigástricos pintados de rojo y azul. Y a ambos lados hay dos sacos herniarios. A eso se le conoce como hernia en pantalón. Luego, tenemos a las hernias deslizadas. Estas hernias deslizadas se describen de la siguiente manera. Quiere decir que el contenido es parte del continente. ¿A qué me refiero con esto? Que en este caso no solo se van a salir las asas intestinales del intestino delgado. Si no, como está en esta imagen que estoy encerrando de azul, se sale el intestino delgado, se salen asas intestinales por el saco herniario, pero también se va a salir parte del ciego, que es el inicio del intestino grueso. No se olviden. Entonces, esa viene a ser una hernia deslizada. Cuando protruye asas del intestino delgado y asas del intestino y parte del ciego, que es una parte del intestino grueso. Luego de ello, vamos a ver a las hernias de Spiegel. ¿Qué pasa con las hernias de Spiegel? Las hernias de Spiegel son aquellas que se va a provocar el saco herniario, o sea, va a protruir en un borde, o sea, en una parte del músculo recto anterior. Entonces, si revisamos la imagen que vimos en un inicio, nos vamos moviendo. ¿Cuál era la hernia de Spiegel? La hernia de Spiegel era esta de aquí. Vamos a limpiar todo. Era esta de aquí, la hernia de Spiegel, que es la que le estoy haciendo el círculo. Entonces, acá tenemos el músculo recto anterior y ¿cuándo se le considera hernia de Spiegel? Cuando sale a un lado de este músculo. O sea, siempre la hernia de Spiegel está asociada al músculo recto anterior. No se olviden, por favor. Luego, vamos a ver a las hernias umbilicales. Las hernias umbilicales se van a dividir en hernia umbilicada de niño y hernia umbilicada de adulto. Las hernias umbilicadas de niño, como ya vimos, una hernia umbilical es aquella que sale a nivel del ombligo. Entonces, en los niños, lo que se hace es un tratamiento conservador. Es decir, lo que vamos a hacer es esperar a que eso se solucione espontáneamente. ¿Hasta qué edad vamos a esperar? Hasta los tres o cuatro años, más o menos. Luego de eso, si no se ha solucionado espontáneamente, lo que se va a hacer es un procedimiento que se conoce como cirugía de mayo. Otro criterio para hacer cirugía de mayo, aparte de que hasta los cuatro años la hernia umbilical no se haya solucionado espontáneamente, es que esta hernia sea mayor a dos centímetros. Si es mayor a dos centímetros de diámetro, lo que se va a hacer es de frente a la cirugía de mayo así el niño tenga un año o dos. ¿Cómo es la cirugía de mayo? La cirugía de mayo consiste en una rafía. ¿Qué quiere decir esto? Van a suturar toda la zona para evitar que vuelva a salir. O sea, van a cortar la hernia y van a suturar toda la zona para evitar que vuelva a haber una hernia por esa zona. En el caso de los adultos, ¿qué es lo que van a hacer? Principalmente lo vamos a ver en mujeres que están gestando. ¿Y qué tratamiento se da? Acá ya no se va a hacer una rafía, lo que se va a hacer es colocar una malla. O sea, van a entrar a la pared abdominal y lo que van a hacer es poner un aparato especial que es como una malla, como la que estoy dibujando, que va va a evitar que vuelva a protruir esta hernia umbilical. ¿Sí? Mientras que en niños lo que hacen es entrar, cortar y empiezan a suturar para cerrar. En el caso de los adultos, lo que van a hacer es colocar una malla para que esto no salga. Posterior a ello, vamos a tener a la hernia epigástrica. La hernia epigástrica es aquella, como les dije, que sale por encima del ombligo. Entonces, acá tenemos un abdomen, vamos a dibujar un ombligo y la hernia epigástrica sale más o menos a esta altura donde está el rosado. Luego de esto, a esta hernia se le conoce como una hernia falsa. ¿Por qué? Es una hernia falsa porque no va a tener un saco herniario ni tampoco va a tener un contenido. ¿Qué es lo que va a contener esta hernia? Esta hernia se le dice falsa porque va a contener grasa abdominal, va a doler tres cruces, eso quiere decir que duele bastante. ¿Y cuál es el tratamiento que se hace? Se hace una rafía. Lo que van a hacer entonces es cortar esa grasa y hacer una sutura fuerte para mantener indemne la zona epigástrica, el plano epigástrico. Finalmente vamos a ver las hernias lumbares. En el caso de las hernias lumbares solamente necesito que recuerden esta de aquí que es la que me preguntaron hace un momento que era la hernia de petit. Entonces cuando les hablen solamente les pueden preguntar hernia de petit ¿qué quiere decir hernia lumbar? Es lo único que hay que recordar de ella. Ahora probablemente esta clase ustedes la van a llevar el viernes y es bien larga y bien pesada. Les sugiero no complicarse tanto la vida. Si tienen los manuales CTO de cirugía pueden leer de ahí pueden estudiar de esta clase y les va a servir para el examen. Yo para el examen de cirugía estudié del CTO y de una academia y me fue bastante bien. No fue necesario revisar las teorías porque son bien pesadas y poco entendibles. Luego pasando a ya casi la última parte vamos a ver hernias inginocrurales. Las hernias inginocrurales no se olviden que la estructura anatómica más importante en las hernias es el ligamento inguinal porque por encima del ligamento inguinal vamos a ver a quienes vamos a ver a la hernia inguinal por debajo del ligamento inguinal vamos a ver a las hernias crurales. Entonces en cuanto a las hernias inginocrurales ¿qué es lo que vamos a o necesitamos saber mejor dicho? Vamos a revisar las hernias inguinales. Las hernias inguinales las hernias inguinales son las más frecuentes de todas las hernias se van a dividir no se olviden en hernia directa y hernia indirecta indirecta tenemos estos dos tipos de hernias ya les dije que la hernia inguinal es la más frecuente y en qué consiste como su nombre lo dice va a ser una masa a nivel del ligamento inguinal ¿qué quiere decir esto? si nos fijamos en esta figura de aquí lo que vamos a lo que podemos revisar es que tenemos este punto A este punto B y este punto C esas tres figuras rojas muy aparte de ello vamos a dibujarle acá los vasos epigástricos inferiores este es el este que estoy pintando y este rojo que estoy pintando que es la arteria epigástrica inferior estos dos vasos epigástricos van a ser bastante importantes para nosotros empezar a delimitar la ¿por qué? me faltó mencionar que esto de aquí que voy a pintar todo esto debe que estoy pintando de verde es el ligamento inguinal este ligamento inguinal ya les dije que sirve de separación por encima de él tenemos a las hernias inguinales y por debajo tenemos a las hernias crurales ¿eso qué quiere decir? que esta de aquí es una hernia crural y esta A y esta de aquí la figura roja A y la figura roja B son hernias inguinales una va a ser directa y la otra indirecta ¿cómo nos damos cuenta cuál es cuál? va a ser una hernia directa como esta de aquí cuando está por dentro o está medial mejor dicho a los vasos epigástricos no se olviden que estos son los vasos epigástricos la arteria y la vena vasos epigástricos entonces la medial es la directa mientras que la que está lateral a los vasos epigástricos como es la tipo A es la indirecta posterior a ello lo que vamos a revisar para no demorarnos tanto es la hernia crural la hernia crural como les dije en la figura era la C esta va a ser una masa por debajo del ligamento inguinal no olvidarse sobre todo las hernias crurales las vamos a ver en mujeres multiparas que hayan tenido muchos hijos y esta es la hernia que más se estrangula ¿qué quiere decir esto? que es la hernia que probablemente más riesgo de isquemia pueda tener esta hernia se estrangula no se olviden tres cruces ¿ya? entonces si nos vamos a seguir con las hernias inguinales no se olviden que teníamos las hernias inguinales directas e indirectas la directa y la indirecta ¿en qué se diferencia? como les dije la hernia inguinal directa es aquella que está medial a los vasos epigástricos mientras que la hernia indirecta es aquella que está lateral a estos vasos epigástricos o sea está más para afuera de la línea media del cuerpo entonces directa vamos a encontrar que va a ocurrir por una debilidad de la pared posterior del abdomen de la pared posterior ahora vamos a diferenciarlo de una hernia indirecta la hernia indirecta se va a formar por persistencia del conducto peritoneo vaginal ¿verdad? ¿hasta ahí hay alguna duda? sé que es un poco pesado a veces pero es cuestión de práctica este es el tema que más tienen que aprender la primera semana el resto no es tan importante entonces tenemos la hernia directa la hernia directa no se olviden que es por una debilidad de la pared posterior mientras que la hernia indirecta es por la persistencia del conducto peritoneo vaginal que es un rezago anatómico ¿sí? un rezago embriológico posterior a ello otra característica de la hernia directa es que se da a nivel del triángulo de Hasselbach ¿cuál es el triángulo de Hasselbach? a ver el triángulo de Hasselbach es aquel que se va a formar aquí vamos a borrar todo para poder mostrarles cuál es el triángulo de Hasselbach ese es el triángulo ese es el triángulo de Hasselbach lo que estoy pintando de amarillo como pueden ver aquí dentro del triángulo de Hasselbach se quedan las hernias directas ¿quién forma el triángulo de Hasselbach? este triángulo de Hasselbach lo van a formar tres estructuras como podemos ver aquí lo van a formar por abajo el ligamento inguinal lo van a formar los vasos epigástricos epigástricos y medialmente lo van a formar el músculo recto anterior ese es el triángulo de Hasselbach entonces como les decía se va a formar a ese nivel las hernias directas se van a formar al nivel del triángulo de Hasselbach mientras que las hernias indirectas se van a formar al nivel del anillo inguinal profundo ¿qué quiere decir esto? estas hernias indirectas se formaban regresando a la imagen para este lado ¿no? por fuera del triángulo de Hasselbach a esa zona se le conoce como anillo inguinal profundo luego regresando aquí la hernia directa es una hernia adquirida o sea al nacer no necesariamente puedes tener predisposición a padecer de una hernia directa sin embargo las hernias indirectas si son congénitas por eso las vamos a ver bastante frecuentemente en niños recuerden que entre la directa y la indirecta la más frecuente es la indirecta ¿sí? ahora ya casi para terminar con este tipo de hernias tenemos que como les les dije la hernia crural que era la que va debajo del ligamento inguinal es la que más se estrangula la que menos se estrangula o sea se estrangula una cruz es la hernia directa la que se estrangula dos cruces es la hernia indirecta no se olviden la crural es la más estrangulada le sigue la indirecta y finalmente la menos estrangulada es la directa con estrangulamiento me refiero a que al riesgo de isquemizarse el este del contenido de la hernia finalmente la hernia directa se puede reducir cuando el paciente se echa de decúbito decúbito dorsal entonces en la hernia directa va a haber reducción al decúbito mientras que en la hernia indirecta va a haber mejor dicho no va a haber no se reduce al decúbito si ya casi estamos terminando ahora vamos a pasar a la clasificación de naijus esta clasificación de naijus también puede ser pregunta de examen pero más que todo les vamos a preguntar la diferencia entre hernia directa e indirecta entonces eso necesitan saber ya en cuanto a la clasificación de naijus la vamos a agrupar de la siguiente manera primero ya la clasificación de naijus nos va a dividir a las hernias de la siguiente manera la número uno es la hernia inguinal indirecta y que característica va a tener va a tener que el anillo inguinal que es en donde se va a producir esta hernia indirecta el anillo inguinal profundo va a estar de consistencia normal mientras que en el naijus tipo 2 tenemos nuevamente a las hernias inguinales indirectas pero aquí el anillo inguinal profundo el AIP como se va a encontrar este anillo se va a encontrar dilatado recuerden que esta es una cavidad entonces se va a encontrar dilatado esa es la palabra clave del naijus tipo 2 luego ¿qué otra característica va a tener el naijus tipo 2? vamos a tener que los vasos epigástricos que fueron los que les enseñé hace un momento los vasos epigástricos y la pared posterior van a estar ok recuerden que la pared posterior es por una debilidad en esta pared posterior puede generar una hernia directa ¿sí? entonces finalmente pasando a naijus tipo 3 nos vamos a saltear al tipo 3b el tipo 3b son las hernias inguinales indirectas pero son aquellas que ya son grandes en tamaño el anillo inguinal profundo es está bastante dilatado muy dilatado y los vasos epigástricos y la pared posterior se encuentran bastante afectadas es por eso que aquí si ya tenemos una hernia inguinal indirecta como la pared posterior está bastante debilitada es donde pueden aparecer las hernias dobles pues no tenemos las hernias en pantalón o las hernias deslizadas que vimos más arriba finalmente ya casi para acabar vamos a tener en naijus tipo 3a a las hernias inguinales directas y en naijus tipo 3a vamos a tener a las hernias crurales por último el naijus tipo 4 son aquellas todas son todas las hernias que recurren o sea que vuelven a aparecer en la tipo 4a vamos a tener a las hernias inguinales directas en la tipo b vamos a tener a las hernias inguinales indirectas en la c vamos a tener a las crurales y en la tipo d vamos a tener a las hernias mixtas nada más entonces nuevamente las hernias naijus tipo 1 son las inguinales indirectas pero la consistencia del anillo inguinal profundo es normal las naijus tipo 2 el anillo inguinal profundo ya se encuentra dilatado y los vasos epigásicos con la pared posterior están indemnes luego en naijus tipo 3 se va a subdividir en a, b y c en a, b y c vamos a tener que el a se refiere a las hernias inguinales directas el tipo 3b son las hernias inguinales indirectas que ya son grandes el anillo inguinal ya está muy dilatado y los vasos epigástricos con la pared posterior se encuentran bastante afectadas es por eso que van a aparecer probablemente junto con ya la hernia inguinal indirecta otra hernia más formando una hernia en pantalón o una hernia deslizada la tipo 13 son las hernias crurales y las cuatro la naijus tipo 4 son todas las hernias cualquier tipo de hernia mejor dicho que recurran que vuelvan a aparecer entonces ya acabaríamos con esto de aquí que es el tratamiento de estas hernias hasta el momento hay alguna duda probablemente estén un poco mareados pero ya cuando lo estudien se les va a quedar mejor listo entonces vamos a pasar por último al tratamiento de las hernias para no hacerla tan larga vamos a tener lo siguiente vamos a tener el tratamiento el tratamiento en niños como les dije normalmente se hacen rafías en los niños entonces el tratamiento quirúrgico en niños que se realiza son las herniotomías estas herniotomías consisten en como tenemos acá en la foto lo que van a hacer es las herniotomías cortar o sea agarrar el saco el saco herniario cortarlo y ligarlo ¿por qué? de repente dirán pero si hay contenido abdominal ¿por qué lo cortas? lo que pasa es que cuando estamos hablando de niños muchas veces no es contenido abdominal sino de repente es este un conducto un rezago embriológico que se está protruyendo y que no es anatómicamente no es fisiológicamente necesario entonces en las herniotomías lo que hacen es cortar este conducto persistente entonces ¿qué hacen? lo cortan y hacen una ligadura alta del saco herniario posterior a ello vamos a ver a los adultos solamente recuerden que en el caso de los niños tenemos alas se realizan herniotomías que es agarrar el saco herniario cortar y hacer una rafía que es suturar en este caso luego vamos a pasar a los adultos en el caso de los adultos ¿qué vamos a ver? lo primero que se hace en el tratamiento quirúrgico de los adultos es agarrar el saco herniario y lo van a invaginar ¿qué quiere decir esto? lo van a intentar reducir lo van a meter posterior a invaginar este saco herniario lo que van a hacer es hacer una herniografía ya no es una herniotomía sino es una herniografía ¿en qué consiste la herniografía? lo que va a hacer la herniografía es contener el el contenido abdominal valga la redundancia va a ser contención sin embargo el problema es que aumenta el riesgo de residivas o sea en adultos es más frecuente que hayan residivas de las hernias ¿por qué? para eso nos vamos a pasar a explicar lo siguiente en la herniografía de Vassini lo que van a hacer es unir el tendón conjunto que es un tendón que se encuentra por encima del ligamento inguinal unen el tendón conjunto con el ligamento inguinal o sea por ejemplo tenemos acá el ligamento inguinal tenemos acá el músculo recto anterior que habíamos visto acá está el ombligo tenemos por encima al tendón conjunto vamos a tener también no se olviden a los vasos epigástricos recuerden que en esta zona de aquí se producía las hernias indirectas entonces lo que hacen en las herniografías de Vassini es agarrar y juntar afrontan el tendón conjunto con el ligamento inguinal juntan este con este y lo van suturando para evitar que salga contenido abdominal en el caso de la herniografía de McVeigh es juntar el tendón conjunto pero ya no con el ligamento inguinal sino con el ligamento de Cooper este ligamento de Cooper es un ligamento que se encuentra más o menos por esta zona de acá lo que está de verde es más o menos la zona por donde se encuentra el ligamento de Cooper lo que hacen es juntar este tendón conjunto de acá arriba lo suturan con el ligamento de Cooper y así afrontan luego vamos a tener a las hernioplastías hoy en día se prefieren las hernioplastías a las herniografías ¿por qué? porque son más rápidas y hay un menor riesgo de residivas de que el paciente tenga una hernia en un futuro nuevamente tenga una residiva recuerdan que las residivas eran Nihus tipo 4 entonces las hernioplastías ¿en qué consisten? son procesos quirúrgicos en donde colocan mallas a través de la pared abdominal para evitar que se salga el contenido o sea ya no suturan sino lo que hacen es poner una malla que evite que la hernia protruya entonces estas hernioplastías hay tres tipos la Lichtenstein la Nihus y la estopa de estas tres la que sí o sí se tienen que acordar es la Lichtenstein esta Lichtenstein es la que siempre se usa es la de elección lo que hacen es hacer un abordaje anterior ahorita les voy a hacer un dibujo para que más o menos se entiendan se hace un abordaje pero de tipo anterior ¿qué quiere decir esto? lo que van a hacer es unir el tendón conjunto van a unir el ligamento inguinal y van a unirlo a todo con una malla ¿cómo es eso? vamos a hacer un dibujo acá supongamos que ustedes tienen la piel una de piel tienen la fascia transversalis recuerden que la fascia recubre al músculo a los rectos y por atrás tenemos al peritoneo nosotros en el abdomen tenemos esas tres paredes tenemos la piel la fascia transversalis con los músculos y al peritoneo que está el último y adentro de esto tenemos a los intestinos las asas intestinales que estoy dibujando acá entonces esta técnica de Liechtenstein lo que hace es agarrar y poner una malla entre la piel y la fascia transversalis o sea aquí entre la piel y la fascia transversalis tenemos a la malla de Liechtenstein que ponen acá uniendo ¿qué cosas? ¿qué cosas van a unir acá? el tendón conjunto más el ligamento más el ligamento inguinal con la malla o sea no se olviden que en Liechtenstein la malla va a ir entre la piel y la fascia transversalis ¿sí? uniendo tendón conjunto tendón conjunto ligamento inguinal y la malla luego vamos a tener a Nihus la hernioplastía de Nihus es se usa mejor dicho cuando Liechtenstein no funciona o sea es la segunda de segunda elección cuando hay residivas ¿en dónde vas a colocar tu la Nihus? recuerden teníamos piel teníamos fascia transversalis peritoneo y atrás están las asas intestinales la hernioplastía de Nihus se hace entre la fascia transversalis y el peritoneo aquí es donde vas a poner tu malla recuerden que Liechtenstein iba entre piel y fascia transversalis ahí ponías tu malla pero si no funcionó y hay una residiva tienes que entrar más al fondo entonces ahí le metes Nihus por eso es de segunda elección porque ya es un poco más compleja la cirugía y finalmente tenemos la de estopa la de estopa no hay mejor manera para explicarla que viendo la imagen de acá esta es una hernioplastía de estopa ¿en qué consiste? se da cuando hay hernias bilaterales o sea en ambos lados izquierdo y derecho ¿sí? entonces lo que se hace es poner una gran malla como pueden ver acá que cubre ambos planos abdominales no tanto el izquierdo como el derecho ponen una gran malla y eso evita que las hernias salgan de manera bilateral y bueno finalmente vienen las técnicas de la paroscopía que ya bueno para no demorarnos tanto no son tan necesarias no les van a preguntar solamente son es una técnica que se está empezando a usar nuevamente se está empezando a usar ahora pero no hay mucha teoría de eso y en el examen no les van a preguntar así que vamos a acabar ahí sin embargo una vez ya hecho todo les repregunto ¿tienen alguna duda? ¿quiere que repita algo? si no ya nos vamos al pasito para terminar si no hay dudas entonces vamos a pasar nuevamente a las preguntas del inicio con las preguntas del inicio necesito que nuevamente las respondan con sus propias palabras según lo que hemos visto hoy día no es muy complicado y me lo mandan por favor al chat privado me escriben para yo poder revisarlas recuerden que al final quienes hayan sido más regulares en la asistencia y quienes hayan podido quienes me participen en los pasos que son importantes para llevar un control podemos coordinar para ir al hospital y hacer una guardia para que puedan suturar que creo que es lo que ahorita más quieren aprender ¿no? entonces por favor tenemos cinco minutos para que me respondan estas cinco preguntas y me las mandan a whatsapp por favor para siguientes exámenes para siguientes pasitos van a ser preguntas de opción múltiple ¿sí? entonces espero sus respuestas y eso sería todo por lo menos con la parte teórica en cinco minutos en cinco minutos hacemos la respondemos las preguntas mejor dicho entonces a las dos y veinte hacemos la revisión de las preguntas nos Gracias. 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 Gracias.